Estamos acá en la comunidad de Santa Clara, una comunidad que ha sido muy afectada por las inundaciones y estamos con familias que lo han perdido, que están tratando de restaurarse, de limpiar sus casas, pero también de tener alimentación, entonces nos sentimos muy felices de poder compartir con ellos y poder hacer entregas de diferentes productos. Hay productos como higiénicos, como arroz, frijoles, productos básicos. Y bueno, pues este equipo que está acá nos ha acompañado en esta gira tratando de llevarles un poquito de esperanza. La verdad, dicen que no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar y en esta oportunidad estamos acá compartiendo. Muchas gracias. Gracias. Comida para pez. Comida para pez. Hasta ahí el pasalito, que es la compañía.